Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Permitidme. Bueno, el día de hoy no va a ser un tutorial, ni va a ser una revisar una noticia que me encuentre por ahí. El día de hoy quería hacer una reflexión sobre nuestro querido sistema operativo, sobre Linux, GenioLinux, ya sabéis. Llámalo como quieras, Linux, GenioLinux, la forma correcta evidentemente es GenioLinux. No digo que no, pero bueno, el caso es usarlo, ¿no? Así que bueno, es una reflexión. Os voy a comentar rápidamente, espero no hacerme muy extenso. Voy a ver si quito OBS para otro escritorio. Y voy a ver si he hecho esto también para otro escritorio, porque estoy teniendo problemas. Bueno, yo me encuentro actualmente, ya sabéis que tengo dos distros GenioLinux, Fedora 34, Genome 40, 40, 3, 0, y con, y con, y en Linux Mint, ¿no? La tengo Linux Mint Cinnamon, 20 puntos de suma, y Fedora. Mi historia con Linux ya lo he contado muchas veces, no hay ningún secreto, la gente que me conoce ya la sabrá. Yo, ¡ay, coño! Se me ha ramado el agua en la leche que parió. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, no, voy a, ahora lo, no voy a cortar porque ya no voy a repetir el vídeo. Yo creo que no le ha caído agua encima de la interfaz de audio, si no, la hemos cagado. Bueno, mi historia, eso pasa cuando hay que, si bebe agua hay que poner el taponcito, ¿eh? Nuevamente. Ojo, cuidado. Permítidme así que levante un poco esto porque se están mojando las cajas de cartón que tengo aquí. Ya no se están mojando. Ya es que se han mojado. ¡Madre, madre de Dios! ¡Hostia! Fijaros la cajita esta que me se ha puesto de agua, la caja de la euforia. La leche. La leche, miga. Por no decir tacos, ¿eh? Porque yo en un ambiente normal, si no estuviera grabando y no fuera a subirlo a YouTube, ya habría dicho aquí, me habría acordado de todo lo que se menea, ¿eh? Pero como lo voy a subir a YouTube, no quiero decir tacos. Insultos, tacos no es un mexicano. Tacos aquí es insultos. Bueno, luego lo seco. Mi historia con Linux es harto conocida. Yo llegué a Linux por curiosidad. Hay mucha gente que veo en Twitter, de alguna que otra manera presumiendo, evidentemente porque genio, Linux es un mejor sistema operativo que Windows, eso lo sabemos. Pero que hay mucha gente que presume, yo harto de Windows, de los virus, de los pantallazos azules. Yo en mi vida he tenido un pantallazo azul, también os lo digo. Yo nunca he tenido un pantallazo azul en Windows. Y entonces la gente dice, yo llegué a Linux, harto de pantallazos azules, harto de virus, tal y cual. Yo nunca he tenido un virus tampoco en Windows porque yo soy una persona normal y corriente, hija de temerosa de Dios, que no va a sitios raros, que usa sistema operativo de manera normal y corriente. Y no sé dónde se meterá la gente, pero yo no me meto en sitios que... A lo que vamos. Que yo no llegué harto de Windows, lentitud, pantallazo, virus, etc. Yo llegué por curiosidad. Me presentaron, conocí a través de un familiar, SUSE 9.0, con KD3 y todo. Estaba hablando del año 2006, por ahí 2005, 2006, 2007, por ahí, por ahí, no sé exactamente cuándo. Y bueno, pues por curiosidad. Y yo llevo en Linux desde el año 2004. Entré por curiosidad y sigo estando porque me gusta. No, 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 no llegué harto de Windows. Y no estoy en Linux por los nobles valores que representan el genio Linux, el software libre. Simplemente porque me gusta. Yo no tengo otro motivo. Estoy en Linux porque me gusta. Pero hay veces la ventaja de Linux, la ventaja o desventaja, depende de cómo se mire. La llamada fragmentación o lo que puede ser una maldición o puede ser una bendición. Si es una maldición, la llamaríamos fragmentación. Si es una bendición, la llamaríamos diversidad. Para la gente que, como ya hemos estado enfermo, hemos estado enfermos muchísimos años de distro hopping. Ya sabéis, eso de probar una distro, otra y otra. Yo he llegado a probar hasta 7 o 8 al día y he tenido hasta 8 distribuciones al mismo tiempo ya, ¿no? Pues en... Yo soy un tipo de persona que hace vídeos con la caja rural, es una cosa, pero bueno, fuera bromas. Yo soy un tipo de persona que ya me complico. Si un sistema apretivo me falla y no lo puedo arreglar así, formateo. Porque yo no suelo guardar nada. No guardo nada importante en mi home. Me bajo una imagen en un fondo pantalla, lo guardo en una partición aparte, que le llamo fondos y ya está. Y luego la borro de descarga. Es decir, que no guardo nada. No tengo esa necesidad de hacer vacat porque no guardo nada importante. No me hago fotos personales, no guardo vídeos de vacaciones, ni de familia, ni nada en absoluto. Yo cuando me muera no va a haber nada de mí. Simplemente estos vídeos de YouTube si no los borro antes de morirme, evidentemente. Pero entonces yo no me complico en ese sentido. Que falla, me voy. Entonces en Linux esa posibilidad de que te fallas, te vas, es grandísima por la cantidad de distribuciones que hay. En Windows pues si te aguantas un poco más porque en Windows solamente, bueno, tenemos Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows no sé cuánto, Mac OS igual, ¿no? Pero en Linux, en general Linux hay mucha diversidad y a los que tienen esa forma de ser que he dicho antes, como he sido yo del distro hopping. Ha habido años que, ha habido épocas de nuestra vida tecnológica, de nuestra vida enfrentada aquí al PC, que para nosotros ha sido una droga mala, droga dura. Y entonces a veces percibimos de probar tantas distros y ver en qué falla una, la otra es mejor en esto, la otra mejor en otra. Sistemas operativos perfectos no existen. Ni Genio Linux, ni Linux, ni Mac OS, ni Windows, ni iOS, ni Android, nada en absoluto es perfecto. Todos tienen su fallo porque los sistemas operativos están hechos por seres humanos. Algunos tendrán fallos a posta para dejar puestas traseras y otros no. Eso ya es otra teoría parte. Pero, entonces, cuando tú, a veces, a mí me ha dado la impresión, y no soy el único, de que los que estamos al Linux, es decir, nuestro único de los que estamos al Linux, de que este sistema es una terna beta que nunca está terminado. ¿Por qué esa necesidad de que haya, por ejemplo, Ubuntu 20, luego dentro de seis meses 24, luego dentro de otros seis meses 20 tal y cual, 20 tal? ¿Por qué esa necesidad de hacer tantísimas versiones de manera tan rápida? Versiones de escritorio, estoy hablando, evidentemente, enfocadas al consumo del hogar, que ya también se ha convertido, por ejemplo, en Mac OS cada año, año y medio, creo que hay también una versión, y en Windows también. ¿Por qué esa necesidad de que hay que vender, no? Es como si, por ejemplo, tenemos el Xiaomi T10, ahora sacan el Xiaomi T11, que es nombre inventado, porque, bueno, ahora tiene un megapíxel más, ¿no? Pues vamos a sacar el Xiaomi T11. Entonces, ¿por qué se hace eso? Es decir, Fedora, no podemos estar en Fedora cinco años, diez años, que vayan actualizando sobre la misma base, Fedora 34, Xenama 40, evidentemente, boom, 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 Mac OS, Windows. Entonces, llega un momento en que los sistemas operativos fallan. Y a mí me ha pasado una cosa que me dio mucho coraje aquí en Fedora. Hace ya un par de semanas, creo, o algo menos, pues grabamos un vídeo, el compañero Ernesto, Ernesto Acosta, el compañero Ricardo, de México, varios componentes de mi grupo, de, sí, del grupo Guila Radio. Y, bueno, fue una charla que hablamos un poquito de todo, aquellos tiempos antiguos, y tal y cual. Y yo muy contento, pues, en mi Fedora, grabándolo, pues, como estoy ahora, con el OBS Studio, ahí en segundo plano grabando, como veis que estoy ahora. Y, bueno, pues, grabando el escritorio de nuestra charlita en... por internet. Una charla bastante interesante que recordemos viejos tiempos, vimos foros antiguos, etc, 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 que la he subido en formato audio simplemente porque el vídeo se... me fue imposible y aquí es donde yo quiero llegar. El vídeo, el vídeo lo malogró, lo malogró Fedora, me lo corrompió, se corrompió como un partido político. Aquí tengo todavía grabada el vídeo de la charla, que la he intentado recuperar de muchas maneras, se me ha sido imposible. Charla KR hoy. Si yo intento abrir esto, por ejemplo, con un celular hoy, veis ahí el tironazo, ¿no? Y ya se queda ahí. Llega un momento en que ya no anda siquiera. Y si yo le paso con el cursor y ya se queda ahí. Bueno, esta charla malograda de una hora y media, que fue una charla bastante entretenida, de tres amigos, departiendo, cositas, viejas batallitas, dinosaurias, pues me dio mucho coraje de que Fedora, OBS, Wylan y PyGuar me rompieran, el compendio. Porque esto es todo, todo en uno. Y me dio mucho coraje y pensé en quitar Fedora, y pensé en quitar Fedora el día siguiente de coraje. Reinicié y acto seguido, cuando reinicié, volví a probar a grabar con OBS y ya no existió ese problema. Tenía que haber revisado antes a ver si grababa bien. Ahora tampoco estoy revisando, pero bueno, tenía que haber revisado antes a ver si eso... Y yo entiendo que es un momento puntual, que tuvo un atranque en ese momento Fedora, que le dio un yuyu instantáneo a estos que le dan a veces los sistemas operativos, llámese Linux, Windows, Macos, etcétera, todos los sistemas operativos fallan. Y me pensé mucho, mucho, mucho quitar Fedora. Como castigo, como castigo por haberme roto, por haberme malogrado ese vídeo casi irrecuperable, que lo he intentado a mil maneras. Entonces, me pongo a pensar, ¿realmente debemos quitar un sistema operativo cuando falla? Porque eso fue un momento puntual. Yo entiendo que fue un momento puntual. Yo entiendo que fue ese momento, luego no me ha vuelto a pasar. Estamos tan confiados en los unos, en los ceros, en el tema de los sistemas operativos que nos va a funcionar y a veces nos pueden pasar estas cosas. Y créeme que estuve a punto de quitar Fedora y me lo pensé por PyWare. Y me lo pensé porque quiero seguir probando PyWare. Quiero ver el desarrollo, cómo va. De hecho, lo sigo. Y Wayland, pero Wayland también me está haciendo cosas raritas. En Wayland, por ejemplo, cuando yo minimizo, bueno, ahora no la he minimizado, simplemente la dejo flotante en un segundo escritorio. Pero si yo esta ventana de Carla, que entiendo que hay aplicaciones que no están adaptadas a Wayland. Si yo ahora esta aplicación de Carla la minimizo. Y luego vuelvo a ella. No sé si la voy a hacer ahora porque está en otro escritorio totalmente diferente. Vamos a ver dónde está. Y vuelvo a ella. Ya se queda así. Como veis, ya se queda en la mitad. Veis que está a la mitad. Es decir, que se ha reducido. Tengo que volver a maximizarla. ¿Ok? Y cuando no se me rompen los hilos estos se suelen romper al infinito y más allá. Los hilos que conectan una cosa a la otra. Otro problema que estoy teniendo con Fedora y con el último PyWare. No me pensaba en la anterior. Este es otro problema que siempre le tememos. Mucha gente que nos dedicamos a esto. Que cuando se actualiza pulse audio, cuando se actualiza alza, cuando se actualiza en este caso PyWare, corremos el riesgo de que cualquier bug, bug, errorcito que se haya escapado a los desarrolladores que con tanto empeño han hecho esta nueva versión. Olé por ellos. Ahí no hay. Pero bueno, un error se puede escapar. Pues con esta versión de 0.333 es de PyWare, no me toma la tarjeta de audio que tengo predefinida en los ajustes del sistema. Yo me voy aquí a sonido y tengo mi tarjeta de audio en salida. La Focusrite Scarlett 2 y 2. Y en entrada la Focusrite Scarlett 2 y 2. En entrada no hay problema, pero en salida como si no estuviera. Porque en salida el sistema me toma siempre el HDMI del monitor, que es un monitor de mierda, un altaborcillo de mierda. Ya habrá Firefox, ya habrá un reproductor de música, de vídeo, el que quieras. Antes, al abrir ese que está abriado también, no lo ha captado ese porque salía por el HDMI estando seleccionada la salida Focusrite Scarlett. Entonces yo manualmente, manualmente tengo que irme a Carla y hacer las rutas manuales para que tome la salida de manera correcta hacia la Focusrite, no hacia el HDMI. Que he tenido que hacerlo antes aquí. Tirarle los hilos de manera manual. Quien no entienda de Carla no va a saber hacerlo. Y entonces, aquel pensamiento... A ver si pasa el coche. Aquel pensamiento... Coño, como se ha puesto la mesa. La mesa está enfocada. Aquel pensamiento que tuve hace días, hace semanas de quitar Fedora por este fallo que me dio a grabar con OBS, el escritor, etc. Me ha vuelto hoy con mucha fuerza. Es un vídeo que tenía pensado hacer, que lo estaba posponiendo por otras cosas. Y ahora que me ha pasado esto con PyWare, que se actualizó hace un par de días a la 0333, pues me ronda nuevamente por la cabeza, porque me da coraje de que yo estando seleccionado en mi dispositivo de salida, en las preferencias de la configuración del sistema en Genome, teniendo seleccionado mi tarjeta Focusrite, pues es como si no hiciera nada. Una mierda pinchando un palo porque no está haciendo nada. Es un bug de PyWare. ¿Habría que reportarlo en su Hillab? Sí. Yo no tengo cuenta allí. No voy a abrir una cuenta para reportar todo esto. Que habrá gente seguramente que ya lo haya reportado y los desarrolladores hayan tomado o estén tomando nota del tema. Pero a mí me da coraje, me da mucho coraje, decimos aquí en Andalucía, que yo por ejemplo ahora en MacOS, que es mi otro sistema operativo, pues no me pasan estas cosas en el sentido de audio. Y aquí a cada nueva versión de PyWare tenemos que rezar, ojo con todo mi respeto hacia el desarrollador que vive en Andalucía. Pero en MacOS, por ejemplo, no me pasan estas cosas. Y yo estoy muy ilusionado con PyWare, con el server multimedia audio y vídeo de PyWare, porque es lo más parecido y yo diría más completo en muchos sentidos que el de que trae MacOS el Core Audio. Permite hacer lo mismo que permite hacer el server de audio de MacOS. Y aquí el Linux de una manera mucho más amplia. Entonces yo estoy, estaba y sigo estando muy ilusionado con PyWare, pero ahora me hace estas cosas. Que ya tuvimos problemas en el 0.2.23 de PyWare, luego lo corrigieron en el siguiente, luego en el otro siguiente se va a probar, luego en el siguiente se va a corregir. Y sí, entendamos, entendemos, entendemos, entendamos que está en desarrollo. Que todavía no es una versión, digamos, ya hemos llegado a PyWare, tal y cual. Que no, que está en desarrollo y se va, se va arreglando cosas según van saliendo. Eso sí, por supuesto. Pero te da coraje, porque a mí me rompió ese vídeo que no lo hemos podido recuperar y gracias a que Ernesto grabó el audio allí en Estados Unidos de Norteamérica. Por su cuenta, pues lo pude hacer en, montar en audio en podcast. Entonces, ¿debo seguir dándole un voto de confianza a Fedora, a PyWare, a Wayland, a Genome por todo esto? ¿O debo formatearla e irme a Ubuntu? Que no suele fallar en esto. O irme, yo que sé, a Debian, o Ars, o a Manjaro. Porque si me llega a pasar el Linux Mint, si me llega a pasar el Linux Mint, y como el Linux Mint no mete de manera oficial PyWare, sino que lo meto yo a través de un PPA no oficial, y lo meto yo con un tutorial que yo he visto en la red, yo lo he aplicado, me ha servido y lo sigo usando. Entonces, si me llega a pasar el Linux Mint, no puedo protestar. ¿Por qué? Porque es algo que he hecho yo, de propia voluntad, bajo mi responsabilidad. Pero aquí en Fedora no, en Fedora PyWare viene como server de sonido por defecto PyWare, en Fedora 34. Vuelvo a repetir, sé que es un fallo puntual de esta versión 0.333, que le da por tomar siempre mi HDMI. A lo mejor yo entro en el archivo de configuración, en USR, SARE, PyWare, y yo lo puedo arreglar. Mirando a lo mejor el GLab de PyWare, los reportes de errores, a ver si alguien ha reportado eso, y seguramente habrán puesto una solución. No he mirado todavía. Bueno, grabé el vídeo, miraré. No es el tema ese. No es el tema de que tengamos que estar siempre arreglando cosas por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque yo sí, a mí no me importa el GLab y ver si hay un reporte de error sobre esto, y arreglarlo yo, abrir mi terminal y arreglarlo, porque a fin de cuentas me gusta trastear. Pero un usuario normal y corriente, hijo de temeroso de Dios, un simple consumidor de un sistema operativo, ve esto y no puede seleccionar su tarjeta de audio para escuchar a Zitangana, o a G-Balwin, y le sale el audio por la mierda de los altavoces del monitor, por la salida HDMI, y dice, ¿esto qué es? No funciona y se va a Windows. Se va a Windows. ¿Me entendéis dónde yo quiero llegar? ¿Me entendéis, no? Que estas cositas dan coraje en Linux. Y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, que todos los sistemas operativos tienen su fallo, Windows, Macos, Linux, etc. Pero no es tan usual ver esto en Windows, y no es tan usual ver esto en Macos. Macos en temas audios es lo mejor que existe, por eso es el que se usa en los grandes estudios de grabación. Se usa Macos, no se usa Windows. Y es una fortaleza en ese sentido. Yo a mí, que me dedico al audio de manera amateur, porque yo soy amateur, pues sí me da también ese coraje. Y bueno, puedo salvar la situación por eso, porque me encanta Linux, y porque llevo aquí desde el 2004, y porque yo ahora, cuando termine de grabar el vídeo, seguramente me ponga a cacharrear, vaya a ver los archivos de configuración, a compararlos si han reportado en G-Lab algo de PyWire y ya está. Pero sí te da coraje, sí te da coraje. Bueno, y si no puedo, porque no han reportado el error, pues a esperar a la próxima versión de PyWire y ya está, ¿qué voy a hacer? Y hago mis conexiones de manera manual con... ¿Manuar? ¿Con bar de filtro? Manual. De manera manual con Carla y ya está. Porque sé hacerlo, porque me gusta el cacharreo, porque estoy en Linux, porque me gusta. Pero sí te da coraje, y te plantea, coño, que voy a quitar Fedora. Y coño, ¿y yo por qué tengo que estar aquí sufriendo esto si en MacOS no tengo problemas? Quien dice MacOS dice Windows, yo ya no tengo Windows, ya el ordenador le di salida, que tenía Windows. Pero quien dice MacOS dice Windows. ¿Por qué tengo que sufrir yo esto aquí? Simplemente estamos aquí porque nos gusta Linux, ¿no? Entonces, os planteo esa cuestión. Esa cuestión. Tenemos, a pesar de los errores, a pesar de la eterna beta, con todos mis respetos, que parece siempre una distribución Genial Linux, a pesar de eso, tenemos que seguir dándole un voto de confianza, visto, visto desde el punto técnico. No estamos hablando de filosofías de software. Estamos hablando de punto técnico, de que yo tenga seleccionado aquí, que estoy señalando, no sé por qué, porque no me veis aquí. Yo tenga seleccionado aquí mi dispositivo de audio, mi Focusrite, sin embargo, no sirve para nada porque está por la salida HDMI. ¿Debemos de darle una oportunidad? ¿Como simples consumidores de este sistema operativo? No como simples Geeks o Freakies, porque el que es Geek o Freaky y le gusta colaborar, lo primero que hará será ir al Geek Lab y reportar el error. Ahí sí tiene cuenta, ¿no? Reportar el error. Pero, ¿debemos darle una oportunidad? ¿Cambiarnos de distribución? Ya no es solamente PyWare, ya es también Wylan, habéis visto antes. Es que no se puede soltar una tecnología así porque así a medio cocer con fallos. Aquí, bueno, nosotros estamos acostumbrados a beta, beta 2, beta 3, rc, rc2, rc3, alfa, etc. Forma parte de ese gusanillo que nos gusta del trasteo, pero que sí he pensado quitar Fedora por esto y he vuelto a repensarlo ahora con el fallo de PyWare. Pero es PyWare, es Wylan, la mitad de las aplicaciones que tengo no van en Wylan bien. Fijaros aquí, por ejemplo, el tema este sí se dibuja bien, el tema Arc. Pero ahora nos vamos a a Carla y veis que toma el tema por defecto de Agüaita, el tema oscuro. No se dibuja de la misma forma, de la misma ventana. Bueno, y si abro otra aplicación, como Clementine o cualquier otra, tampoco. Y si hablo reproductor de AdDiv, ni me suena siquiera, ni emite sonido. Pues estas cosas, quiera o no, te dan coraje. Y luego, pues nos reímos de Windows con o sin razón, pero a un usuario de Windows normal y corriente no le suelen pasar estas cosas. Nos reímos de Macos con o sin razón, pero a un usuario de Macos normal y corriente no le suelen pasar estas cosas. Desde el punto de la productividad, desde el punto de la productividad, recordad, estamos hablando de la productividad. Afinar un sistema Genio Linux para que vaya perfecto lleva un rato. Yo llevo mucho tiempo en esto y lo sé. Y luego lo que pasa es que cuando viene una nueva actualización de todo lo que hemos afinado, se nos rompe. Nos tenemos que joder, nos tenemos que aguantar y esperar a que lo corrijan. Que por suerte lo corrigen, ¿no? Porque la comunidad de desarrolladores de Genio Linux, chapó por todo lo harto. Es excelente, ¿no? Pero que a veces te preguntan si merece la pena seguir en este sistema operativo que parece una eterna beta o quedarte, en mi caso, en mi segundo sistema operativo o en mi, no, segundos, digamos que al 50%, o quedarme en mi otro sistema operativo que es Macos. ¿Qué decís? ¿Qué opináis? Pues ahí lo dejo. Yo dejo ahí eso. Y si no he quitado, y si no he quitado Fedora, no sé por qué realmente. Porque, y os digo sinceramente que va mejor PyWare en Linux Mint a través del PPA, de Debian no oficial, que va mejor PyWare en Linux Mint de manera no oficial que PyWare en Fedora de manera oficial. ¿Tendrá algo que ver Wylan? ¿Qué nombre? No lo sé. No lo sé. Pero, sí he pensado en quitar Fedora y me están dando ganas de quitarla a mí. ¿Por qué? Por el fallo ese del HDMI. ¿Por qué no la he quitado? Porque me gusta Linux. Simplemente estoy aquí porque me gusta. Y yo no puedo dejar de usar Linux. No puedo vivir sin él, la verdad, esa sea dicha. Pero también quiero trabajar de manera tranquila, de manera que no tenga que preocuparme de estas cositas, ¿no? Luego te preocupas porque te pasan y te gustan, pero si no tuvieras que preocuparte también en una mejilla, ¿no? Pues estaríamos un poco más. Así que, pero fuera de todo, haciendo estas cosas, bueno, es un sistema operativo en una máquina de un PC de una casa normal y corriente, hija de amorosa de Dios. que lo uso para entretenimiento y para hacer mis cositas de audiovídeos. Tampoco es la NASA ni tampoco es un centro de investigación. Pues, mayor problema que cambiar Fedora por Ubuntu, por Debian, por Apple, por Manjarra, por la que quieras, ¿no? Que tampoco es vida o muerte. Y estas cosas, tomarlas como son. No liar esos follones y esas guerras. Tú eres, tú eres, tú eres Ubuntu y eres para un cateto, un incurto. Tú, ese plan, no, estas cosas, tomarlas como son. Es un simple sistema operativo, pero que sí, que jode, que jode que a veces estas cosas te pasen. Nada más. Tengo la mesa, nada más que el Limbu, el Limbu lo tengo en un soporte. Está el agua por debajo del Limbu. Lo tengo en soporte y no se ha mojado. No se ha mojado, pero los libros que tengo ahí sí se ha mojado todo. Así que venga, os dejo ahí esta reflexión, ya me contaréis. Me contaréis cuál es vuestro veredicto. Quito Fedora. Quito Fedora por Debian, ahora que va a salir Debian 11. La quito por Manjaro, que Manjaro también va muy bien para Iguar. La quito por Ubuntu. OpenSUSE no, porque no me sirve para lo que yo quiero. Ya la he probado muchas veces y no me sirve. Para Iguar no me sirve OpenSUSE. Sí, se puede instalar, pero hay una cosa que no se puede instalar. Cambio de distro, Fedora. ¿Me quedo solo con Linux Mint o pongo otra distro acompañando a Linux Mint? Evidentemente que no sea Linux Mint para no tener dos Linux Mint en el mismo disco. Evidentemente. ¿Cuál es vuestra opinión? Como en el circo romano de los gladiadores. ¿Arriba vive Fedora o abajo o muere Fedora? ¿Eh? Ya me lo dejáis en comentarios. ¿Vale? Venga. Chao. Así yo a ti no hará cerrar OS. Ahí está. Venga. Nos vemos. Chao.